Hola, nos acompaña Emilia Ariadna Migue, Emilia es periodista, máster en televisión, posgrado en Información Internacional y Países del Sur por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Igualdad por la Universidad del País Vasco, feminista y ecologista, esta experta en política internacional y género es actualmente reportera en televisión y miembro del colectivo editor de Picara Magazine. Ha desarrollado su carrera en medios como La Sexta, El Correo, en gabinetes de comunicación de organizaciones como Amnistía Internacional y Ayuda en Acción. Y también ha colaborado con otros medios escritos como Young Down y Vía 52, entre otros. Ha participado en el reviso de cooperación y ha impartido talleres y seminarios para Pazco y Divinidad, Fundesco, Perualde, Mugar y Barret, Universidad de Deusto, Universidad del País Vasco, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y otras urbanizaciones y asociaciones. Ha publicado el libro de relatos Solidaridad en tiempos de crisis y el más reciente sobre la India, la revolución de las agujas, en el que desde un enfoque feminista habló las cuestiones como las castas, la organización social. Emilia viajó a la India en 2017 para preparar este último libro y allí conoció a los protagonistas de estas historias y sus escenarios. Hoy precisamente por esto nos acompaña en una película así, para alumbrarnos sobre la situación de las mujeres en la India, o que al menos algunas mujeres en sectores concretos o en estratos sociales concretos. Solamente recordaros que el voto del público es importante, es un gesto importante de participación para valorar las películas, que mañana veremos el pan de la guerra, donde abordaremos la situación de las mujeres en Afganistán y para ello nos acompañará Olga Rodríguez. Y nada más, solo la primera bienvenida a la India, agradecerle que haya aceptado la invitación de Imbes y bueno, pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias a... Uy, se oye, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias a Imbes por invitarme a la 33 muestra de cine y mujeres. Y la película que vais a ver, Sir, que yo tengo la fortuna de haber visto ya y que no voy a descripar en absoluto, habla de la situación de las mujeres en la India, de determinados estratos sociales, como dije, pero es cierto que muestra con mucha sensibilidad lo que afrontan muchas mujeres en la India. Yo no quisiera despedazar nada sobre la película, pero sí decir que en la India las mujeres sufren la desigualdad en todas las castas desde antes de nacer. Esto tiene que ver con la dote, tiene que ver con el hecho de que las familias, que son el epicentro de la sociedad india, no la familia nuclear, como en muchas sociedades occidentales, sino la familia extensa, se convierte en una cárcel para las mujeres que pasan de ser un lastre para sus familias, puesto que van a tener que pagar una dote por ellas en el momento en el que las casan, a ser un lastre para la familia política. Cuando estas mujeres se quedan viudas, esto sí es algo que es importante que lo sepáis, que seguramente muchas ya lo sabéis, pero lo repito. Y cuando una mujer se queda viuda en la India, la desigualdad se convierte en algo más feroz, más duro, si cabe. Hasta los años 50, el sati era una práctica habitual en la India, y eso implicaba que las mujeres eran quemadas en la pira funeraria del marido, porque consideraban que así se convertían en mujeres santas, en mujeres castas. Esto se prohibió, aunque se sigue produciendo en algunas zonas rurales de la India, no sin polémica mediática, lógicamente, pero se suceden otras formas de discriminación durísimas sobre las mujeres viudas. No pueden asistir a las fiestas ni a las bodas porque dan mala suerte, muchas no pueden trabajar, sobre todo si viven en las zonas rurales, ni salir de casa. La única salida que tienen es casarse con algún hermano del fallecido, si lo hubiera. Entonces hay dos caminos para las mujeres viudas en la India. Pasar a casarse con un hermano, que es un junto esposo, o pasar a vivir siempre rodeada del desprecio de toda una sociedad que considera que es mala suerte de venir identificadas, en algunas zonas incluso llevar cenizam en la frente para ser identificadas como viudas. Las mujeres viudas suelen vestir de blanco, algo curioso si lo vemos desde la perspectiva de aquí, en el Estado español, del negro, es lo que se atribuía a las mujeres viudas durante un tiempo. Algo no tan lejano. Mi tía Carmen murió hace un año vestida de negro todavía, desde los 33. Bueno, lo digo porque creo que es importante a veces no perder la perspectiva de todas las desigualdades que aquí se han superado mediante las luchas. Luchas que también existen en la India. Yo creo que esta película es una buena muestra de qué significa ser una mujer fuerte que se enfrenta a las cosas en la India. La propia experiencia de la película, el rodar una película así, resulta muy valiente en la sociedad india, donde el cine se suele limitar a las producciones de Bollywood que representan historias absolutamente irreales y lejanas a la sociedad india. Y bueno, yo creo que me callo porque si no podría estar horas hablando de la India y sus mujeres. Como decía ella, cuando vi la película me recordó mucho al perfil de las mujeres que yo conocí y entrevisté en los slams de India para escribir La revolución de las agujas, que es la historia de una cooperativa de mujeres que surge en un slam en los años 80, que hoy son ya casi mil y que han abandonado situaciones de violencia, de discriminación, de olvido y de miseria en muchos casos, gracias a la costura, al empoderamiento, a unirse entre todas, a apoyarse gracias a la sororidad, al empoderamiento y a la costura. Han salido adelante, han luchado, han roto los esquemas de una sociedad muy dura, muy férrea en cuanto a qué significa ser mujer y cuál es tu papel en la sociedad por serlo. Y bueno, pues las he recordado y espero que os guste la película tanto como a mí y después charlamos. Gracias. Lo cierto es que hay dos dimensiones que están todo el tiempo en la película. Una es la desigualdad del género, la India con sus matices, porque no es lo mismo Goa que Kerala que Rajasthan, pero es uno de los países donde la desigualdad de género es más profunda. Y otro de los planos que está todo el tiempo en la película es la desigualdad económica, la desigualdad terrible que existe en la India. Arundhati Roy, que es una escritora india a la que admiro mucho y que os recomiendo que leáis, dice en una de sus obras que cuando vuelve a cazar por la noche, ve cómo instalan obreros llegados del mundo rural en la India, instalan la fibra óptica cavando por las noches con un calor y una humedad tremenda en Bombay a la luz de las velas. Y eso nos sube poco lo que tenemos, lo que podemos encontrar en una ciudad como Bombay. El desarrollo y la tecnología más puntera instalándose a la luz de las velas. Y explica bastante bien esa frase de Arundhati Roy, lo que es la sociedad india. Una sociedad profundamente desigual, donde si bien en lo rural sigue imperando el sistema de castas, en los espacios urbanos las castas se diluyen, pero la desigualdad económica sigue siendo muy fuerte. Y lo vemos en la película en detalles que yo creo que son muy lúcidos por parte de la directora, como la luz de las pulseras. Ella no puede decir pulseras en la zona rural de la que llega a Bombay, sin embargo en el autobús se pone y se quita las pulseras cuando va o cuando viene el bombay. Y el otro plano del que hablaba al principio es la desigualdad de género que se muestra, sobre todo en el ostracismo que sufren las mujeres viudas que son despojadas de sus propiedades, lo vemos en la película, repudiadas por sus familias en muchos casos, fuentes de mal augurio, no puede estar viendo a la novia el día de su boda. Se evita tocarlas en muchas zonas rurales, algunas se le arrapan la cabeza todavía en determinadas zonas del sur. Solo vuelven a casarse, como decía el principio, con el hermano del marido, viven una vida de penitencia con mucha vergüenza y culpa, porque se les culpa de las muertes de su esposo. Dan mala suerte, sufren un estigma social que rinden y las mujeres se convierten en una carga para la familia, que son al final, como le responde a Gwen, si vuelvo a mi pueblo voy a vivir de las sobras de la familia del marido. Sufren acoso y también un terrible desamparo económico, pero que muchas de ellas migran a las ciudades. Y esto es las viudas. Pero si hablamos de las mujeres en un contexto más general, como creo que lo dije al principio, lo comencé a decir, las mujeres sufren discriminación en la India incluso antes de nacer. Hasta hace poco se llevaban a cabo los abortos selectivos. Si una mujer sabía que lo que iba a tener era una niña, abortaba. ¿Por qué? Por lo que he contado, por lo que decíamos antes. Y es que tener una hija implica, aparte de menos prestigio social, un gasto de dinero cuando la casas, porque tienes que pagar por ella una, doce. No es una fuente de ingresos para las familias, es una fuente de gastos. Esto se ha tenido que prohibir, de hecho existe ya una ley que prohíbe los abortos selectivos, pero se siguen haciendo en la clandestinidad. Se calcula que en la India hay un 30, hay 3 millones menos de mujeres que de hombres. Y esto lo calcula un fotólogo en un estudio muy reciente. Por otro lado, cuando son niñas, en muchas zonas rurales se prima el cuidado de los niños al de las niñas. Por supuesto, la educación de los niños es más valorada que la de las niñas. Si hay cifras, que las veo juntadas porque tengo una memoria fatal, en el acceso a la educación existe una brecha de género variable. Los estudios que se hicieron de alfabetización en 2011, que no los hay muy recientes porque el sistema público de educación en la India es bastante necesitario, el 82% de los hombres que están alfabetizados presentaron 65% de las mujeres. Como vemos, si una familia tiene la posibilidad de enviar a alguno de sus hijos o hijas al colegio, va a optar por enviar a los hijos en todo caso. Luego hay otra cuestión que creo que se ve, intento hacer como un resumen rápido para que podáis también intervenir si os apetece. Hay otra cuestión que yo creo que está muy viva y muy presente en esta película y es la familia como el bicentro de la sociedad india. No la familia nuclear, como en Occidente, sino la familia extensa. Esa conversación final con su padre es bastante reveladora, donde le dice, bueno, si realmente te has enamorado de tu sirvienta, lo mejor es que te vayas a un barrio. Entonces está ese espacio tan asfixiante que es la familia en India, que les mantiene a todas y a todos unidos, sin embargo, de alguna forma, coartan sus deseos. Eso, por supuesto, refiriéndonos a la clase alta en este caso. Y, por otro lado, el matrimonio como anhelo, familiar, pero también como cárcel para muchas mujeres. Mientras que en Occidente se entiende que el amor llega antes del matrimonio o la vida pareja, que es algo que ni se plantea en India. Sí, en algunos estratos sociales, digamos, de una clase elevada económica, porque lo vemos en la película como Aswin convivía con la mujer a la que deja plantada de alta antes de casarse, pero eso no es lo habitual, ni muchísimo menos en la India. Y, sin embargo, en la India se considera que llega el matrimonio, los matrimonios concertados lo son en un 80% más o menos, en algunas zonas urbanas empieza la gente a casarse por amor, pero lo normal es que se entiende que llega el matrimonio, que tu familia decide tu matrimonio por distintas cuestiones, y que luego te enamoras, que el amor llega luego. Incluso activistas feministas a las que conocí en Bombay consideraban que no era una mala opción, que en Occidente hacíamos las cosas de forma un poco rara, o sea, que tienen una conmovisión un tanto diferente de lo que era mucho. Y luego la cuestión de la dote, que es algo fundamental. Ella cuenta en la película, supongo que al tenerla tan reciente nos resuena a todas, el tema de no pidieron dote en la familia de mi marido y era porque estaba enfermo. Eso para una familia pobre es tremendamente positivo. Puedo encajar, y esto suena muy mal, pero es así en la sociedad rural, en muchas zonas de la India, encajar a mi hija sin necesidad de hacer un desembolso económico importante que pueda fastidiar el desarrollo de la familia. Y es cierto que todo lo que digo tiene muchos patices. La India es un subcontinente enorme, terriblemente poblado, y hay unas grandes diferencias entre estados. Pero sí es cierto que la cuestión de la dote en las zonas rurales sigue siendo muy potente. Y como la migración a ciudades, a macro-urbes como Bombay, con 22 millones de personas y subiendo, se reproducen los esquemas de lo rural en los slums, en los asentamientos urbanos improvisados, que se tejen en la ciudad con las llegadas masivas de las zonas rurales. Las herencias siguen siendo patrilineales absolutamente, de manera que tener a una hija implica una pérdida de dinero, no una ganancia para la familia. Y luego la mayor mortalidad infantil femenina. Esto se debe, como antes me refería, a los cuidados sanitarios, cuidados alimentarios que reciben. Las niñas son mucho menores que las que reciben los niños. Como veis, estoy tratando de hacer una especie de tejido entre lo que es la sociedad cindial que yo conozco y lo que vemos en la película, porque sí creo que es muy acertada la visión de la directora en cuanto a reflejar de una forma muy realista lo que sucede en la sociedad cindial. En una película de Bollywood habríamos visto un beso y mucha gente bailando alrededor y habrían sido felices para siempre. En la sociedad cindia esto no sucede así. Primero, porque el peso de la familia es muy poderoso, el peso de la tradición y de las expectativas que se tienen sobre ti, aunque seas, como decía Ratna, yo pensaba que la vida de los ricos era mucho más fácil. Y efectivamente es mucho más fácil, pero no en lo que a decisiones emocionales que consideraríamos conocidas se requieren. Luego, por otro lado, el tema de que no termine de esa forma y que exista un peso de la vida personal, de las decisiones profesionales o de los sueños profesionales de Ratna, es una decisión muy valiente, porque nos está poniendo sobre la mesa, nos está mostrando un personaje femenino fuerte, una mujer soñadora, pero que también lucha por las cosas en las que creen. Y yo no sé si deciros algo más, o esperar a vuestros comentarios y que me hagáis preguntas, no sé, lo que queráis. Si tenéis alguna pregunta, comentario, bueno, sí, antes de terminar, estaréis pensando ya cosas que decir para que esto se convierta en una charla y no en una clase magistral, que no es la idea ni el objetivo, en la Revolución de las Aguzas, que es el libro que he tenido la suerte de escribir, se cuenta la historia, como os decía antes, de una cooperativa de mujeres, muchas de ellas viudas, otras víctimas de violencia machista en los slams de Bombay y que nació en los 80. A través de una mujer, Isabel Martín, ex-misionera salmantina, que se presentó allí en Bombay y después de vivir en un slam, codo con codo con estas mujeres, consigue una máquina de cosería y ahí empieza todo. Ravna me recuerda muchísimo a algunas de esas mujeres, porque el perfil es parecido, son mujeres que viven constreñidas por una sociedad tremendamente rígida, no solo por un sistema de castas que impera más en lo rural y en lo humano, sino por un sistema establecido, una estructura social muy rígida, donde si naces en una estrato social es muy difícil que acabes en un rato, es tremendamente difícil que acabes en un rato. Fundamentalmente por las diferencias, por la poca inversión en educación pública, las diferencias educativas, la India no es un país pobre, es un país desigual, es un país empobrecido, conviven los hospitales más punteros y los profesionales de la medicina más formados con una sanidad pública tremendamente identitaria y empobrecida, conviven las universidades más carísimas y superpunteras con la imposibilidad de pasar de los siete años en el colegio, de volver a casa porque hace falta trabajar para sacar a la familia adelante. La mayor parte de la gente sobrevive con menos de un dólar al día y la peor parte de toda esta sociedad tan desigual se la llevan, sorpresa, las mujeres. Con esto tampoco, esto no quiere decir que los hombres de las clases o que les va a ayudar mucho mejor. Vemos en la película que es una de las cosas que me gusta reflejar muy bien lo que es Bombay, una especie de monstruo descendente tremendamente desigual. Se ve muy bien en esa escena en la que está Ashwin pasando por los bajos del edificio donde viven los hombres que trabajan en su construcción y es absolutamente realista. La película es pasear por las calles de Bombay y bueno, yo espero que os haya gustado, que os haya transportado a esa parte menos cómoda de la India. Siempre existe una visión de la India que es cierta, ¿no? La espiritualidad, color, ganesa, una multitud de personas bailando por la calle, el festival de Delhi tan colorista de polvo de ciza por todas las caras, pero la India también es esto, también es desigualdad. Y este crisón de culturas, religiones y colores también hay muchas personas, muchas mujeres en este caso que luchan por salir adelante o romper los corsés de una estructura social que les ahoga, esa vida de viuda en ese espacio rural que le habría rendido hasta el final de sus vidas a vivir de las obras, a vivir ocultas y a vivir abrazada. Y sin embargo ella se sube a un autobús se pone a las escuelas y decide buscar sus sueños. Y bueno, espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios o lo que queráis decir. Quería decir primero que me ha encantado la peli que es sumergido realmente en ese mundo que dices y cuando veo este tipo de películas lo que me pone delante clarísimamente lo que fue el disco duro que preside diríamos las mentes indias y que de algún modo las conforma y las limita y se ve ahí el punto clave para mí también es donde no puede llegar su sueño no puede llegar la realidad el amor que el otro le pide y de alguna forma se ha establecido con una interrelación así pero que para ella es imposible absolutamente tal como aparece en la peli ¿no? Y luego esa cortica de entrada de entrada cuando le cambia el nombre de Sir por su verdadero nombre el nombre familiar ahí da una cortica que bueno una mujer que está rompiendo todo es capaz hasta de eso y ahí termina la peli pero es una corta infinita ¿no? de posibilidades y a la vez que contrasta la mente india al disco duro indio vas viendo un poco el nuestro estas cosas que preside que nos saca y que nos circula y de que solamente cuando vemos otro tan diferente es cuando ahí va o sea nosotros nos pasa no de nisto nisto montón de circunstancias así ¿no? que nos limitan sí efectivamente estoy muy de acuerdo con este análisis y también con esa puerta abierta que también es un momento súper potente de ruptura que es después de un silencio que se hace eterno ella le llama Aswin y es cambiarle el título a la película o sea he dejado de llamarte señor en el momento en el que empiezo a conseguir mis sueños y es un final muy abierto ¿no? puede pasar cualquier cosa entendemos que está en Nueva York porque ya ha habido una maleta por ahí que se cerraba pero no hemos visto el aeropuerto no sabemos si se está yendo pero todo apunta que ya no está en Bombay sin embargo ella se atreve ya a llamarle de tú a tú a llamarle por tu nombre está muy claro y es algo que tampoco vamos a engañarnos en nuestra sociedad pasa hay interinas que viven en habitaciones de servicio al margen de los señores si bien sucede en menor medida que en lugares como la isla donde en Bombay vamos pero el hecho de que las mujeres el servicio como en el suelo sin cubiertos en la cocina apartados de la gente a la que estás hay un montón de matices y de detalles en la película que nos enseña cuál es esa distancia terrorífica esa distancia tan grande entre ellos y nosotros ¿no? para entender y que siguiendo la primera intervención ¿no? también como que también interpela nos interpela en nuestro contexto yo lo entiendo así y no se sabe por ejemplo no se han dicho claro yo como socióloga siempre bueno tengo tendencia que apelar a datos que los meten las cosas ¿no? pero el tema de la interacción entre clase social y matrimonio como contrato social o sea la endogamia que puede existir incluso aquí en las uniones matrimoniales que ya son contratos sociales en las mismas clases sociales esto no existe normalmente quiero decir no es una esto pero a mí me parece que o también puedo opinar además el resto de la gente a veces por la observación que se refiere muchísimo quiero decir dentro aún dentro de este supuesto esquema de amor romántico y de emparejamiento en el de lo emocional y el de otro lado eso por un lado me hace pensar también un poco en lo nuestro y luego las diferencias de clase social tan tremenda de la india pero que eso en lo urbano en lo urbano casi tan visible también eso es decir que lo refleja su venencia de la película como que trae algo de la india actual y también otra cosa que se ve muy claro es lo que algunas sociólogas están llamando ahora en la india el slam vertical los gobiernos de grandes ciudades como Mumbai decidieron que para terminar con los slums que quedaban muy mal aunque no les hacen ni caso porque no tienen ningún ni servicios de saneamiento no tienen ningún tipo de atención por parte de los ayuntamientos o de los gobiernos locales hicieron para algunos slums que eran especialmente incómodos hicieron edificios enormes con estructuras digamos bastante lojitas y con muy poco espacio pequeños pisos de manera que han metido el slam en lo vertical ¿por qué? y no fue solo porque quedaron mal es porque la burbuja inmobiliaria no es algo exclusivo de la piel de toro vamos que en Bombay hay una gran burbuja inmobiliaria y el terreno es carísimo comprabas una casa es muy difícil en Bombay incluso para las pocas plazas medias que hay de manera que para liberar espacio como el slam se hacía en la horizontal decidieron acabar con algunos de ellos y montar slums porque son slums al fin y al cabo ¿y por qué son slums? pues porque no existe mantenimiento no se arreglan entonces se ve claramente cuando uno camina por Bombay qué edificios altos pertenecen a la clase media qué edificios pertenecen a las clases acomodadas con helipuertos piscinas y de todo y qué edificios son sencillamente slums en lo vertical ¿no? y aparece porque vemos como ella sube unas escaleras ¿no? que es una imagen distinta a la que tenemos de los slums en Slum Dormillion por ejemplo en la que los slums son habitacioncitas puestas de forma improvisada ¿no? ahora hay pisos pero que tienen igualmente pocos servicios lo de hacer cola para ir al baño es algo absolutamente normal entre las clases populares de la India absolutamente normal y el tema del matrimonio claro aquí en Occidente se ha basado el matrimonio en el amor romántico ¿y quién nos dice que eso esté funcionando? bueno llevamos una situación de violencia machista ¿no? para alarmar en torno a que se fundamentan las uniones de personas pues cada cultura cada sociedad establece sus normas y cuáles son mejores o cuáles son peores como digo ¿no? esta activista feminista que en la India no hablaba de no a mí mis padres que me conocen muy bien y me quieren eligieron a mi marido para mí y después con el tiempo pues yo le quiero para mí era sorprendente ¿no? esa historia yo le había conocido a mi marido en un bar pero sí son esquemas absolutamente distintos a los que acostumbramos a aceptar como lo correcto ¿no? en nuestros espacios en nuestros espacios en nuestros espacios en nuestros espacios Yo estaba pensando, mientras me nací, que me metí un poco de la vida. Es que con una sensación de feliz, que uno puede tener, una mujer puede tener, ser migrada, como le dije, no, pero irse. Pero si no te encuentras a un hombre, un indio, formadero, a los niños, que te echen la mano, no sé por qué sentido. Pues, bastante complicado, como decía antes, y esto no es una llamada de desesperado. Es cierto que el hecho de que las clases sociales basadas en el económico de la India son muy estancas, desgraciadamente. La no existencia del sistema público de educación, del sistema público de salud, también, que es otra parte fundamental, hace que sea muy complicado moverse entre clases sociales o la existencia de una clase media como la que existe cada vez menos, por cierto, en Europa. Pero es cierto que si algo ha funcionado en los países occidentales, el keynesianismo, la socialdemocracia y tal, algo que funcionó en apostar por una educación pública, realmente pública, ojo, pero es que en la India eso no existe. Y eso implica que para estudiar te tengas que endeudar, en muchos casos, que ni siquiera te atrevas a endeudarte, que las deudas te acaben comiendo, es muy complicado, es muy complicado abandonar ese espacio. También, por no dejar esto con este amargor, es cierto que también hay muchas personas peleando por qué eso no sea así. Y se ha ido como un logro de la mujer, aparentemente, que se da su determinación muy potente, con muchas malas de hacer, pero siempre está el hombre, no, el hombre orientalizado de alguna forma, que le sona a mano, le ayuda a las dudas. O sea, el hombre detrás, cuando, no sé, que yo creo que es la intención de que es el logro de la mujer en la unidad, aunque se teme, hasta la última escena, ¿no? Es que es gracias a él. Sí, es que gracias a él, pero a la determinación de ella, yo creo, ¿no? Ella es la que cose el traje, ella es la que todos los días se va dos horas a hacer su curso de postura, y la que en sus horas muertas está cortando tela, a mí sí me parece que ella tiene... Sí, 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 también. Sí, 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 sí. Entonces, la hermana no es, no se examina después de casarse, me da la sensación, porque dice con la hermana, es que es un gilipollas, que le ha dicho a todo el mundo, ya se han robado, porque han salido de la casa, ¿por qué has robado, no? Entonces, a mí me parece que ahí también está, se ha truncado, un sueño, no de la hermana que estudiaba, sino de la hermana que le pagaba los estudios, me da la sensación. También yo quería interpretar con eso, que se quedan sin estudiar, sin examinarse, y encima con un gilipollas a la otra. Sí, es lo más habitual. En el caso de la cooperativa Creative Handicraft, sobre la que yo escribí, las mujeres a las que yo conocí en la India, se daba muchas veces ese caso. Mujeres que acaban siendo engañadas, no te preocupes, vas a volver a trabajar, no te preocupes, y finalmente se ven relegadas a un doméstico, ninguna presencia en el espacio público de ninguna manera. Pero en el caso de estas mujeres sí que se empoderaron, salieron de lo doméstico solo, de lo privado, y alcanzaron un potente espacio público. Hay más manos por ahí. Hola. Bueno, solamente para acortar, ha dicho la compañera, sobre el tema de que la película es un hombre oficializado del que ayuda, ¿no? Pero solamente decir que no es exactamente eso, porque la película, ella le está pagando dos estudios a su hermana, a ella le pagan para que pueda hacer el curso de costura, le pagan a su otra compañera en Mumbai. Es decir, que a veces, aparte de ser hombres y mujeres, somos seres que nos ayudamos, o nos duteamos, ¿eh? Pero en la película hay muchísima solidaridad entre mujeres, hay muchísima solidaridad entre hombres y hombres y hombres y hombres también, y bueno, pues hay seres que nos están solidarios, pues es totalmente igual que sucede aquí. Y otra cosita para acortar, el capítulo es realmente, el amor romántico me parece una idea que hace muchísimo daño. Entonces, no sé por qué tenemos tan claro que es tan bonito. Ya, no, no, yo no lo tengo nada que dejar. Nada más. Gracias. No, yo tengo bastante claro que el amor romántico es un bluff desde mi tienda. Hola, gracias por la película y por su aportación. Me ha gustado mucho, bueno, yo he estado en la parte de Debbie y así, y sí que he visto viudas en la calle que no importa. Ya ni quisiera escenar de la familia de él ni nada de aquí mismo. Pero igual que en un poco de la película, ya sé que el tema del divorcio está muy difícil y tal, pero del libro que has escrito, que es el taller y tal, quería saber si hay mujeres allí que son fuertes, muchas personas que son fuertes para tomar esas decisiones, pero si sabes que hay algunas que formen parte de esos colectivos, que hayan huido. Sí, sí, sí. ¿Cómo está un poco el tema del divorcio, el tema de las separaciones, cómo lo tratan las familias, las cartas, me imagino que en el mundo rural, más complicadas de matar? Un poquito de historias para las más diferentes temas. Pues, en la India se rigen por leyes personales, que se llaman. La justicia, como existe tanto poder, tanto del hinduismo como del islam, luego hay otras, muchas religiones, ¿no? En la India, como sabéis, es un país que tiene una gran diversidad religiosa, pero el hecho de que existan un número tan grande de musulmanes y un número tan grande de hindúes, hace que las leyes personales estén incluso por encima. Existe una ley del divorcio y todos pueden acogerse a ella, sin embargo, las personas que pertenecen a una religión determinada se rigen por sus leyes personales, que se llaman. Entonces, acuden normalmente a quienes ostentan el poder dentro de sus religiones, en sus comunidades. Pero, por ejemplo, en el islam, que el divorcio está perfectamente aceptado, dependiendo... Claro, de aquí, claro, el islam es otro temazo, entre chi y el suni y todo, hay un montón de diferencias. Pero sí que en el colectivo de Creative Handicast, en esta cooperativa, había muchísimas... Te diría que la mayoría de las mujeres eran mujeres que habían escapado de situaciones de maltrato, que habían decidido separarse. ¿Cuál es la diferencia? Que si una mujer en una zona tanto urbana como rural decide separarse, se va directamente a pedir a la calle. Normalmente repudiada, sin sus hijos, o con sus hijos pidiendo a la calle. Eso sí, fuera de la familia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás acusando a mi hermano de que te has pegado, es mentira, es que tú no haces lo que tienes que hacer, ¿no? Al final la culpa y la vergüenza siempre son para ellas. Pero si tienen un medio de vida, si salen adelante, si se mantienen a sí mismas, si tienen un entorno que les apoya en ese camino de empoderamiento, en ese camino de sentirse personas después de vivir situaciones tan duras de violencia, las cosas cambian. Y hay un montón de mujeres que he conocido que han vivido no solo situaciones de violencia dentro del matrimonio, sino situaciones de violencia sexual dentro de la familia. Que no olvidemos que la familia es extensa y mujeres que he conocido que han sufrido violencia sexual por parte de su suegro, de su cuñado, de su marido. Una mujer que antes le contaba, ¿no? Que me decía, yo prefiero que me viole mi cuñado a que lo haga mi suegro. O sea, así de dura es la situación. Y hay mujeres que han conseguido escapar de todo eso, que han dado la espalda absolutamente a todo y que consiguen rehacer sus vidas teniendo una salida profesional. En los talleres de esta cooperativa de mujeres, que es Creative Handicraft, pues aprenden distintas profesiones que se enmarcan dentro de la postura, que no es solo coser, ¿no? Es patronaje, pues desde el diseño hasta empaquetado, hay mil cosas que pueden hacer, ¿no? Aprenden, se forman y tienen un trabajo con un salario digno y prendas, por cierto, que se pueden encontrar aquí. Si vemos una CH en las etiquetas, Creative Handicraft, que están dentro del Foro Mundial de Comercio Justo y que están construyendo, tejiendo y cosiendo sus vidas ellas solas, ¿no? Tienen un valor y un mérito muy importante, sobre todo después de haber sido machacadas de una manera tan atroz después de haber sufrido con todo eléctrico. Y sí, la mayor parte de las mujeres que hay ahora mismo en la cooperativa han salido de situaciones así. Sí. Aquí. Ahí sí. Bueno, sí, claro. Yo creo que hemos visto una historia de la geniciencia, para la lectura, de alguna forma. Con el contenido y tal, con un ritmo lejo, contenido, me ha parecido que la historia está muy bien contada. Pero yo quería hablar o señalar, lo que a mí me ha parecido también muy acertado, y es la importancia que tiene toda esa arquitectura de Bombay que aparece continuamente, esa ciudad que se está construyendo, que creo que puede ser, al mismo tiempo, acompaña la transformación social, ¿no? no solamente la vida de las personas, la ciudad cambia también a las personas y va todo el omiso, ¿no? y cómo es además esa ciudad, ese nuevo espacio que está apareciendo, el contraste cuando aparece donde vive pues la hermana y creo que es la hermana de la protagonista, de Rafa, ¿no? Y esa casa donde vive ella sirviendo, pero sobre todo esos paisajes urbanos que es en construcción todo el tiempo, todo el tiempo, que van apareciendo continuamente, ¿no? unida a la transformación de las personas la transformación del espacio físico, ¿no? Y cómo se apuntan también los mismos problemas globales que hay en todos los sitios, que es el tema de la corrupción, ¿no? Cuando el padre no quiere respetar, no está construyendo, siguiendo las normas que se deben seguir, etcétera. No sé, creo que eso ha sido una referencia muy breve, pero ha aparecido también, ¿no? O sea, que se ve bien cómo es la globalización a través de esa arquitectura, de esa construcción del espacio urbano y cómo eso acompaña la transformación de las personas, ¿no? En ese sentido, me ha aparecido que es muy innovada la película. Sí, sí, además, en el caso de Bombay creo que es muy acertado estas referencias al arquitectónico, al espacio urbano que nos construye. Bombay era una selva y ahora es una selva de cemento. Siguen existiendo comunidades originarias que sobreviven entre grandes rascacieros y que, fíjate, cuando yo estuve en mayo de 2007, pues estuvimos visitando a los Adivasis, que es una comunidad originaria que vive en una zona de selva dentro de Bombay y resulta que les acababan de construir un váter público y esto era porque los personas de clase media, los burgueses que pasaban en coche por la carretera se quejaban de que los Adivasis estaban haciendo sus necesidades en la carretera. ¿Qué decían los Adivasis? Es que si no hago mis necesidades en la carretera y me meto en la jungla para hacerlas me se me arrancan a los tigres. Es muy loco pero es Bombay. Bombay es esta locura. ¿Y por qué los construyeron los baños? No porque se preocuparan de la salud pública de este pueblo originario y siguen viviendo en casas de barro que construyen con los excrementos de los búfalos que tienen para sacar leche y eso convive con inmensas construcciones de cemento y rascacielos inmensos. ¿Queréis lo hago aquí? No parece que se silencio por redominar y nada pues nos encontramos muchas gracias. Un saludo.